Hola a todos, este es el tercer video referente a la herramienta torcer, pero en esta oportunidad voy a ocupar la herramienta del OFF para torcer una pieza. Ahora la pieza que voy a torcer o el ejemplo que voy a hacer es referente a esta tipología que es una pletina que se tuerce en cierta longitud. Ahora uno se puede preguntar para qué sirve este tipo de trabajo y dónde se aplica. Buscando en internet encontré unas sillas que se ubican mucho en los parques. Esta silla se llama Fermot Classics que son de origen francés y básicamente es una pletina de acero que para cambiar la dirección y poder colocar un respaldo se tuerce y así se puede lograr el objetivo de crear un elemento horizontal y de apoyo. Entonces hay varias formas, se fijan ahí está torcida. Entonces la idea no es hacer la silla obviamente sino enseñar el concepto de torsión o curvatura que está a 90 grados con respecto a un extremo y al otro extremo. Entonces la idea es crear el twist en esa pletina. Lo primero vamos a crear acá un rectángulo desde la parte central. Entonces aquí crear rectángulo y ubicamos acá el rectángulo. Acá la distancia van a ser dos pulgadas. Y acá vamos a imaginar que tiene una pletina de unos 3 milímetros. Entonces esta es la base de nuestra pletina. Vamos a extruir con la letra E. Entonces lo dejamos acá. Y esto lo vamos a hacer de unos 100 milímetros. Ahí tenemos 5. Entonces el otro extremo de la pletina tiene que estar a 90 grados y la separación entre ambos bordes o entre ambas pletinas es la sección donde vamos a torcer la pieza. Entonces para ello vamos a ocupar un plano offset de esta cara. Y vamos a ocupar también 100 milímetros que va a ser nuestra distancia de torsión. Entonces en este plano volvemos a crear un sketch acá. De nuevo ocupamos el rectángulo central. Y las mismas dimensiones. Acá 2 pulgadas. Y acá 3 milímetros. Inhalamos el sketch, ¿no es cierto? Y vamos a extruir. Acá podría ser cualquier medida en realidad. No es necesario que sea 100. Entonces la idea es unir, ¿no es cierto? Ambas caras. La cara de esta sección, ¿no es cierto? Con la de acá. Entonces para unir vamos a ocupar el loft. Y ese loft es el que vamos a transformar para que la pieza, ¿no es cierto? Tenga esa apariencia de torsión. Entonces el loft. Marcamos esa superficie que es el profile 1. Ahí lo estamos marcando. Y marcamos el segundo. Entonces la herramienta da este resultado. Obviamente es muy distinto a lo que estamos buscando. Y para ello, para cambiar o crear la torsión, tenemos que manejar los puntos que están acá. Entonces por ejemplo, ese punto, ¿cierto? Lo voy a correr hacia allá. Y este punto, lo voy a desplazar acá. Tengo que hacer lo mismo por el otro lado. Entonces, sería ese punto acá. Y ese punto ahí quedó mal. Entonces, ahí. Entonces, ahí se ve que la pieza está torcida. Pero el detalle está, si fuese una pieza, obviamente, de acero, no puede ocurrir que aquí, buscar de lado, ¿no es cierto? Sea tan agresivo, ¿no es cierto? El ángulo que aparece ahí. Eso tendría que ser redondeado por la, obviamente, la plasticidad del metal. Entonces, existen dos tipos de conexión, que son los que están acá. Esto que aparece G0, G1 y G2, son grados de curvatura. Entonces, la G1 es una curvatura perfecta, tangencial. Y la G2 ocupa una curvatura de arco circunferencia, ¿no es cierto? Y también una circunferencia. Ahora, si yo aplico acá, ¿se fijan? Automáticamente se curva. Y si voy al Profile 2 y aplico el mismo, ¿no es cierto? G1, ahí también se curva. Ahí ya se puede ver más o menos esa característica del curvado. Ahora, si yo presionara el G2 acá, ¿se fijan? Aparece otro tipo de curvatura acá. Eso es lo que yo quería explicar. Ahora, ¿se fijan? Es otra curvatura, pero vamos a dejarlo en G1. ¿Se fijan? Y hay otra. Ahora, ahí estaría resuelto el problema de torcer, ¿no es cierto? Ahora, esta flechita que ustedes ven acá, yo podría dar la longitud de la torsión. Podría estar un poco más corrido, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya cuando ya pasa el límite, aparece en amarillo y viceversa hacia el otro lado. Entonces, ahí uno puede jugar para la torsión para que quede de la forma que uno desee. Ahora, en Inventor, esto se hace una herramienta de acceso directo, estas platinas torcidas, que lamentablemente Fusion no lo tiene, hay que llegar a este recurso, pero bueno, es una alternativa constructiva. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Gracias.